Dos culturas se entremezclan en sus feroces trazos. Por ejemplo, estando en el pueblo, en la época de lluvias, yo con una vara dibujaba las vacas y los toros. Sobre la tierra. Sobre la tierra mojada, ¿no? TV Unam presenta, en el primer aniversario luctuoso de Luis Nichizawa, La Pasión por el Color, el martes a las 19.30 horas.